¿Las personas del sindicato nos van a invitar a desayunar por ser 14 de febrero? No, no tan solo, 20 kilos de misiote. Al lomo recalentado. Pero por lo organizamos. Cinco minutitos para empezar 9.15. A ver si llegan los demás, y ya empezamos. Gracias. 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 Aunque no me he dicho chocolate Aunque no he dicho chocolate Mira, necesitamos otra vez aquí Pluma Ahí la puedes abrir Y de una vez Y de una vez De los profes que están dando clases ¿Alguien trae plumón? ¿Me presta saludos, por favor? Oye, Margarita, no está complicado Es lo que sí, yo he combinado Buenos días Sí, ya ha llegado Nos ganaron Muchas gracias A ver, levanten la mano Nos vamos a parar de muchos brazos Y abrazos Sí, en el orden Por favor Salud Salud Bueno, en lo que la maestra nos reparte chocolate Le voy a dar la palabra al maestro Antonio Jiménez Para que pase asistencia Margarita Aguilar Presente Margarita Aguilar Margarita Aguilar Presente Margarita Aguilar Presente Margarita Aguilar Maestro Luis Gutiérrez Presente Doctor Adriano Hernández del Valle Profesor Alfonso Vargas Presente Profesor Anastasia Ramírez Presente Maestro Wolfrey Profesor Eduardo Torres Presente Profesor Gabriel Cordero Presente Profesor Carmelo Profesor Roberto Gloria Presente Maestro Guadalupe Treza Chocolatina En repartición Profesor Parciano Profesor Mario Gabriel Profesor Luis Gutiérrez Presente Maestro Efraín Bringas Doctor Francisco Malik Pimegas Presente Maestro Enrique Bolaños Presente Alejandro Ríos Presente Y el último Jonathan Presente Eduardo Pato Presente Presente Viene un poco tarde Gracias Gracias Presente 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 Al rumbo Davino Sánchez Presente Al rumbo Andres Valle Presente Penning wall Sí, sí, sí Todos nos estamos Gracias 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 Bien, siguiendo nuestra convocatoria Es una sesión permanente Ya hizo el corteo Maestro Y estamos La mayoría aquí El siguiente punto De nuestra convocatoria Es que hagan llegar A presidente Sus informes Así que por favor Conforme está la lista Para que no nos amontonemos Entonces ¿Quién sería maestro De los consejeros Que tienen que entregar reporte? Bueno, informe Perdón Gracias 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 Gracias. 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 Tenemos un acta general de todos los alumnos. Tenemos un acta general de todos los alumnos. ¿Los ocho? Ajá. Y aparte tenemos las boletas y las listas. Pásame primero los ajustes y ahorita me van pasando todo lo de ellos. Para que lo pongamos juntos. Sí, pues estos me los entregan al final, ¿es parece? Para no... Por favor. Doctor Francisco Menegas. No, ya. Está contento. Está contento. La maestra Enrique Golaños. Maestro Enrique No, no, no tuve yo proceso interno No tuvo proceso Está bien Bueno, pues Compañero Gavino Sánchez Ah, me voy, si, si, cuáltalos Ya me los quiero Pasar Ah, qué bien Todos los 28 Sí Ah, este Ah, no, pues después Después Entonces después Sí, no hay problema Nada más que lo vean Para que no esté No hay problema No hay problema ¿Qué? Sí ¿Qué? Compañera, ¿nos da bien? Sí Bien, entonces ya concluimos con esta etapa. La siguiente etapa es la votación. Entonces, les parece si iniciamos con la subdirección administrativa y como anteriormente ya nos habían comentado los observadores, por esta parte de conflicto de intereses no pueden estar quienes se hayan inscrito. Maestro. Maestra, perdón, antes de la votación, ¿no va a dar a conocer el resultado? La convocatoria no lo marca, pero si lo votamos… Yo quisiera sugerir, buenos días a todos. Yo soy representante de la Academia de Historia y es muy preocupante de cómo es el proceso, pero no podamos darle de conocer los resultados en la comunidad. La segunda es que instauramos un colegio electoral donde había el secretario, donde estaba el escultador, y se hace todo un proceso de todo lo transparente que esto implica, pero resulta que ellos no pueden firmar, ¿no? A pesar de que participaron, lo cual le garantiza mayor transparencia, mayor democracia, mayor legitimidad a un proceso, y también pueden descubrir ese proceso. A mí me parece que todo esto es grave, ¿no? Si así es simple, la democracia ha sido muy exigua, pues esto acaba con todo, porque prácticamente, ¿de qué caso tiene ser elecciones? Si cualquiera de nosotros elegimos lo que queremos elegir, ¿dónde está la congruencia? Entonces yo quisiera que, o sea, votar aquí, primero el asunto de darle a conocer a todos la información pertinente de cada uno de los sectores. Esa es la primera es la respuesta. Y como tenemos un problema que está marcando la convocatoria, quizás, la hoy, quizás por esta ocasión, por esta rareza que tenemos, que sea la votación abierta, ¿no? Bueno, en tanto que, porque a mí, por ejemplo, sí me gustaría que quedara muy claro que voy a votar por lo que eligió la cadena. No quiero tener problemas con nadie. Entonces, esto es lo que yo entregué, esto es lo que yo voté, y no hay nada junto a aquí. Entonces, eso es un asunto de representación, eso es un asunto de transparentar y de garantizar, no un ambiente adverso, sino, obviamente, de colaboración al medio de esa cadena. Porque, cuando exista otro proceso, pues muchos de ellos no van a querer participar. Entonces, las academias se van a organizar todavía más, y eso no ayuda al poco el trabajo académico del sistema. Entonces, sí quisiera llamar a la sinceridad por parte de los consejeros que busquemos un mecanismo de darle solución a la escena. Muchísimas gracias. Gracias. Efraín, y luego Alfonso. En relación con la idea que acaba de expresar Gabriel, de hecho, en el punto número 11 de la convocatoria, al final dice, los integrantes del concepto técnico-consultivo-escolar deberán emitir su voto de manera abierta, tomando en consideración los resultados de la auspultación realizada a su sector. Y aquí sí me gustaría enfatizar que bien el verbo deberán emitir. Y deber no es opcional, es deber. Yo creo que en ese sentido debemos... Gracias, Rafael. Alfonso. Yo me parece que deberíamos primero tomar en consideración que la convocatoria la emite el director general. Ustedes la revisan bien animada por él. Él es el convocatoria y asigna al consejo una serie de funciones. Y me parece que deberíamos de atender lo que señala el punto puntualmente. Y yo creo que en una sesión de consejo se debería tratar como un punto esta discusión sobre estos procedimientos, porque creo que son aspectos distintos. Entonces, para que lo pudiéramos revisar, que se lea el apartado 11 y que pudiéramos atender lo que dice la convocatoria. Y esta discusión sobre los procedimientos, métodos, características, puede ser una forma que se discutiera, sí, en el Consejo Técnico-consultivo. Porque son aspectos diferentes. Sí entiendo y es una preocupación de todos que los procesos sean transparentes, sean legales, y se cumplan de acuerdo a las medidas. Pero tenemos que respetar lo que señala la convocatoria. Creo que el consejo está citado explícitamente para atender la función que le designa el director general al firmarle la convocatoria y decirnos qué tenemos que hacer. No nos está poniendo a consideración. Creo que es un tema del consejo que debe de señalar en función de las experiencias recientes cuáles son las consideraciones que tienen los sectores y la comunidad de la escuela en función de prácticas, experiencias, resultados, que podrían formar parte de algún documento que se mandara al consejo en general, porque bueno, todo esto tiene una normatividad que ya está establecida. Entonces, creo que deberíamos de hacerlo así para no salirnos uno de los que, a lo que estamos ubicando, segundo, para no modificar lo que dice la convocatoria, porque no tenemos esa introducción, pero sí generar un espacio donde pudiéramos presentar, inclusive por departamento, por sector, cuáles son las consideraciones que aportamos en este y otros procesos. Y me parece que sería más sano y sería correcto. Gracias. Pues yo comparto la preocupación del maestro Rangel. Nosotros como representantes consejeros de generaciones específicas, pues no solo hemos tenido comentarios de compañeros que expresan esta molestia de no saber por qué no pueden conocer los resultados. Me parece que sería un atropello incluso a la confianza que ellos nos tienen como consejeros. No digo que a lo mejor sean todos, pero sí un sector confía en que nosotros estamos llevando a cabo su bollo. Ellos expresaban en algún momento cuando estábamos realizando la auscultación, que había cambiado, si los procedimientos aquí en la escuela eran diferentes en ocasiones anteriores. Esta por qué tenía que ser la excepción de que ellos pudieran conocer los resultados después de realizar los conteos de los votos pertinentes a cada sector. Entonces nosotros sí haríamos la propuesta compartida con el profesor, de que pudiéramos votar aquí antes de hacer la votación interna, que pudiéramos publicar esos resultados porque, bueno, compañeros, al final de cuentas somos representantes de sectores muy específicos que piden y es su derecho de ellos pedir que se respete su voz. Y entonces esta situación se presta a malinterpretaciones, no solo con nuestros compañeros, también entre los profesores. Entonces creo que ese sería lo que nos preocupa a nosotros como estudiantes y considero a gran parte de los profesores que, pues, es la cuestión del cambio del método, ¿no? Entonces, pues, ya. Sería todo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sobre lo mismo. Yo creo que este tema que tocan los compañeros del doctor Maestro Gabriel se refiere a la legitimidad. Este proceso no es propiamente en el marco de las normas lo que elude y lo que la compañera bien afirma. Es de respeto, es de orden. No se vale eludir a nuestro señor director general cuando en las elecciones, cualquier elección estatal, general, se gastan cuantiosos recursos, pero a montones, millones de pesos, en encuestas de salida, para darles esa legitimidad al proceso electoral. Y aquí en una comunidad pequeña, en una soberanía, nos piden ni siquiera decidir publicar los resultados. Es una falta de seguridad terrible esa, menos que no hay una autoridad. Yo creo que, al contrario, se debe, cada consejero debe leer aquí cómo quedó su votación interna y luego publicar, y eso debió haber sido desde ayer, ¿eh? Toda la escuela está hecha de cabeza en este momento. Y no se diga las posibles anomalías que se registraron por lo menos en cuatro años. Entonces, yo pediría que sí, se haga por respeto, por honestidad, por legitimidad. Y no se van a denunciar en ese caso. Este consejo técnico-consultivo es un cuerpo colegiado, es un cuerpo soberano, tiene atribuciones. ¿Cómo no? Sí puede, siempre y cuando acuerde las cosas. Yo pediría que se dé a conocer cada consejero cómo salió su votación y después se haga la correspondiente designación, pues, del orden, cómo queda su votación. ¿Noré? Efectivamente, discutir los problemas de gobierno no es un tema menor, es un tema de todo el politécnico. Efectivamente, hay que haber un congreso para la discusión. Pero el asunto es que en lugar de alimentar, o en lugar de ayudar a transparentar, dar más confianza para la discusión más colectiva de un problema tan sustancial, que tiene que ver con la gobernanza, pues, esto es una traba. Porque tenemos muchos años en donde los procesos electorales son así. ¿No? Hay, cada persona o cada representante lo organiza, invita a los profesores, se legitime, se transparenta, se informa, todos saben lo que está pasando. Y me parece que eso crea un ambiente, por lo menos, de mayor confianza ante una democracia muy exigua. La pregunta es, ¿este consejo tiene la capacidad jurídica, por lo menos, de dar la oportunidad de decidir en esta reunión la publicación de los datos? ¿Tenemos esa capacidad? Si no, ¿de qué consejo estamos hablando? ¿De qué representación estamos hablando? Gracias. Bueno, este es un consejo consultivo y eso es lo que no se nos debería olvidar. Y desde ayer los observadores comentaron que ya estando aquí, hiciéramos la consulta entre todos para verla. Buenos días a todos. Quisiera precisar que efectivamente este es un consejo consultivo, es de consulta para las actividades de la escuela. Entonces, no perdamos de vista ese punto. El segundo punto es que el éxito o el fracaso de sus procesos de elección eterna dependerá de este cuerpo colegiado. De la dinámica que ustedes lleven, del respeto que cada uno de sus integrantes den a todos los pasos, a toda la metodología que viene en la convocatoria. La convocatoria es pública, la convocatoria se puso a consideración de ustedes, el director general es el facultado para emitir las bases de esta convocatoria, tiene completa facultad para determinar cuáles son los pasos o cuáles son las normas que se incluyan en la convocatoria. Y a nosotros, a los demás, nos corresponde respetarlas y observar su cumplimiento. Entonces, insisto, el éxito o el fracaso dependerá de este órgano colegiado y de cada uno de sus sectores. Asumamos la responsabilidad de lo que se hizo bien o de lo que se hizo mal en cada uno de los sectores. El segundo punto, con relación a los resultados, la convocatoria es muy clara. Dice la convocatoria que los resultados de la facultación deberán ser entregados al Consejo Técnico Consultivo Escolar. No dice, no les permite que sean publicados, no les permite que sean difundidos, no les permite ninguna otra cuestión más que esta. Segundo punto, con relación a toda la información que genera el Consejo Técnico Consultivo Escolar, toda la información, incluyendo la de este proceso, es pública. ¿Por qué? Porque nosotros nos regimos por las leyes que rigen a todas las dependencias públicas del gobierno y toda la información que se genere por nosotros como entidad, como dependencias del gobierno, en este caso como una escuela del Instituto Politécnico, es pública, salvo que la propia ley nos marque que sea algún dato personal, alguna información confidencial o alguna información reservada que se clasifique con base en la ley. Entonces, esta información es pública. No se va a ocultar. Ustedes, todas sus actas son públicas, toda la información que aquí en el Consejo se da es pública. Aquí no se va a esconder información a ningún sector ni a nadie. Simplemente se les está pidiendo que respeten el proceso y la metodología establecida en la convocatoria. Entonces, el primer paso es que el Consejo, ustedes, los que hicieron la votación, entreguen los resultados al Consejo. El segundo paso es que aquí todos conozcamos cuál fue el resultado del sector alumno, cuál fue el resultado del sector PAE, cuál fue el resultado del sector docente. Y con base en esos resultados, ustedes emitan una votación para determinar la terna. La terna ya está conformada, pero vamos a determinar aquí la tendencia, hacia cuáles son los candidatos con mayor preferencia por parte de la comunidad. Y eso lo vamos a saber con base en esos resultados. El punto número 11 se tiene que respetar. Entonces, necesitamos conocer primero los resultados que cada sector dio para que todos aquí en el Consejo estén claros cuál es ese resultado por sector y entonces después sí hacer las votaciones. Entonces, sí quisiera aclarar ese punto. Nadie se les está pidiendo que se publique la información. La información por sí misma es pública. Pero el primer paso es entregar la información al Consejo. El Consejo aquí tendrá que serán los primeros en conocer el resultado de cada uno de los sectores para que posteriormente, con base en ese resultado, ustedes puedan emitir su votación y cumplir con el punto número 11. ¿De acuerdo? No sé si aquí queda alguna duda. Entonces, que cada quien lea sus resultados y después... Quien no haya hecho consulta, pues simplemente no tiene información que reportar y se anota y se asienta en el acta. ¿Puedo votar? Sí, de que pueden votar, sí. Aquí los únicos que no van a poder votar son aquellos candidatos que... Perdón, aquellos consejeros que se registrarán como candidatos para esta subdirección. Es decir, los consejeros que se registraron para la subdirección administrativa no podrán votar para la subdirección. Para la subdirección. Entonces, ya está. Se agotó la discusión. Entonces, por lista, maestro, por favor. Así como entregaron. Gracias. Gracias. Yo tengo una duda. Sí, Gabriel. Dice que por sector. Entonces, yo como profesor voy a dar lo de mi sector, pero es el sector de maestros. Y hay varios maestros. O sea, tenemos que sumar todos nuestros votos, ¿no? No lo podemos dar individualmente, sino tenemos que hacer la sumatoria de todos los votos como maestros. Entonces, la convocatoria no dice por departamento. No dice por departamento, dice por sector. Así es. Inclusive, los alumnos tendrán que hacer la suma de todos los alumnos, independientemente de qué área pertenece. Igual los... Sí, porque si no, a través tenemos que anotar. A la vez, entonces no se tiene que hacer la anotación. O sea, se tiene que anotar. No, es que eso es en la votación, maestro. O sea, cuando se anota y vamos votando, se va anotando. Se va registrando la votación de cada uno. Bueno, perdón, al respecto sí tengo una serie abogada. Sí. Es que dice, los integrantes del Consejo Técnico Consultivo Escolar deberán emitir su voto de manera abierta. Correcto. Pero somos integrantes, somos individuales cada uno. Ah, no, sí. Lo que sucede aquí son dos cosas. Primero vamos a dar a conocer el resultado por sector. Es decir, que todos los departamentos académicos van a sumar un resultado y van a decir cuál es el resultado del sector docente. No por departamento, sino por todos los docentes. Y posteriormente ya que nos buscamos el resultado de los alumnos, del PAE, de los docentes, entonces sí, cada consejero va a emitir su voto. ¿Qué es lo que hay disponible? Sí, el maestro Jiménez tiene otra lista, entonces va a ir anotando los votos y después hacemos el contento. Porque si nos reunimos por sectores en los que nos vamos, regresamos, va a ser la locura, ¿no? Ahí, por favor. Entonces, pero bueno. Incluso el maestro tiene las actas como acuse, o sea, recibieron las actas, de ahí mismo de las actas se puede cotecar. Sí, pero la idea es que cada uno vaya diciéndolo, que cada quien vaya leyendo su acta y ya. Se suma su empresa y al final se dice, bueno, si fue el resultado y pasamos al otro momento. Entonces empezamos, maestro, por favor. Nada más comenzamos por los... Sí, es por sector. Entonces nada más vámonos con profesores y alumnos y ya después vemos la posgrado. Entonces si le enseñamos con Gabriel Cordero Metías. ¿De cuál vamos a hacer la administrativa? Primero la administrativa y después la de servicios para no hacer dos rondas. Bueno, nada más para saber la dinámica. De cada nombre le voy dando los votos y usted los va a sumar. No, nada más en los ganadores. Nada más en los ganadores. Los ganadores. Nada más en los ganadores. Bueno, es que... Sí, el primero. A ver, yo creo que hay una confusión. Los compañeros alumnos quieren decir el resultado, que creo que fue lo que entendí y el maestro también Raquel, los resultados de su departamento. A la sumatoria que se obtuvo de los tres candidatos y cada quien que tuvo la cantidad de votos. Eso es lo que yo entendí. Y se iba a sumar lo de todos los sectores. Bueno, lo de todos los departamentos. ¿Así va a ser? O yo nomás digo aquí quién obtuvo más votos. No sé. No me entendí la dinámica a cómo lo queremos expresar. Presidenta. A ver. Ajá. Al posto y el maestro. La observación del área jurídica de Politécnico es que se debe, por sector, informar cuál fue el resultado. Se suma. Entonces, se dice, candidato 1, 2, 3, abstenciones. Eso era todo, por cierto. Y eso se suma y se queda ahí registrado. Y luego viene el acta. Así es. Así debe ser. De un voto, un poco como viene el acta, ¿no? Así es. Ajá, por eso. Por eso, doy el informe como viene el acta, que es lo que estoy preguntando yo. Doy el informe como viene el acta. Ajá, espérame. Maestro Miguel, es que quería hablar el maestro Gabriel. Este maestro Miguel. Gabriel, tantito. Sí, es lo mismo. O sea, lo que están solicitando hoy está que digan el informe que acaban de entregar. Ajá. Así son todos. Maestro Enrique. Si me permite. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Aquí lo convocente es efectivamente que cada una de las áreas, cada uno de los consejeros, soy de historia. O sea, del área de la subredicción de servicios hay tres candidatos. A, B, C, tantos y tantos y tantas. Se trata entonces de hacer la tabla por cada una de las áreas. Que es finalmente lo que se tiene que informar a la comunidad. Lo estamos haciendo por el propósito esencial de informar a la comunidad. Hay una presión de la comunidad académica y de docentes por querer saber el resultado. Resultado, no se puede omitir, definitivamente no se puede omitir esta intención. A ver, ¿qué les parece? Vamos a concluir esto. Ahorita le pido al maestro Salvador que nos traiga una computadora y lo vamos haciendo en Excel. Ponemos el cañón, vamos haciendo nuestra tablita y vamos uno por uno. Cada quien lee su acta con la intención de que la comunidad quede informada. Lo hacemos en Excel y ya sacamos los resultados finales. Por sector. ¿Les parece? Aunque si no, nos vamos a tardar. Muchísimas. ¿Todos de acuerdo? Aquí cabe. O sea, porque la intención es que se vaya haciendo aquí y que les vayan viendo por si hay algún detalle. La suma es más rápido. Hacemos nuestro cuadrito. Hacemos nuestro cuadrito. No, no, no. No, no, no. Gracias. Gracias. ¿Puedes conectarlo al cañón? Ya lo puedes hacer. ¿Sí? 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 ¿Cuál? No. ¿No lo pones encima? Ahí, arriba. Ahí arriba. ¿No tienes mesas ahí en tu... ¿Sí? ¿Muy pequeña? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Es que es un... ¿Está abierto? Sí. Ajá. Con la declaración. ¿Uno? Dos y dos son cuatro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto va? Vamos a manejarla. ¿Verdad? 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 Sí. No lo hemos visto. ¿Verdad? A ver, vamos a... Gracias. 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 Al menos el monedero. El monedero no. Gracias. Pero. Nos falta uno. Gracias. 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 ¿Nulos? ¿Para quién? ¿Para la...? A ver, vas a desrayar la... Falta una columna más, perdón. ¿En dónde? Es que son nulos, pero también hay mucha gente que no votó, que son boletas a anular, las sumatóres también que son... ¿Por eso son nulos, no? No, 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 no. La extensión y no... ¿Pero no son nulos? ¿Pero no son nulos? Son nulos. No. ¿Por eso? Pero son votos nulos, no? Que no... El voto votó, y no se presentó. Es que es indiferente el concepto, compañeros. Usted no está en la elección, sabemos que es un voto nulo, es el que se le dio la boleta y que decidió cachar mal o cancelarlo de plano. Y las otras que están refiriendo se llaman inutilizadas, es decir... O abstenciones. O que del total del padrón no vinieron a votar. Por ejemplo, si hay 30 votaron 20, de esos 20, 17 votaron y 3 fueron publicados por los mismos maestros que sí asistieron los 3. Y los otros 10 se denominan inutilizadas. Eso es distinto. Eso se encuadra en el caso de 30 maestros, 17 emitidos, 3 nulos y 10 inutilizadas. Ese es el concepto. ¿Pero es que ese dato es importante para lo que ahorita queremos? Sí, claro. Porque la sumatoria no se dedica a su terreno. ¿Cuántas personas de los alumnos van a tener también este problema? ¿No? Es que nuestro padrón... Es que nuestro padrón... No, 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 no. Es que se puede sacar porque son diferencias. O sea... A ver, Gabriel, se trata de sacar este proceso, no de estar... Claro, se trata de... Se trata de sacarlo, y sacarlo bien y con transparencia. Y se trata de que todo coincida. ¿Tú tienes cuántos votos, cuántas abstinencias tiene? ¿Bastinencias? ¿Cuántas personas no votaron? Sí tengo el dato, pero yo creo que aquí se vota eso y nos ponemos de acuerdo si es importante o no es importante. Sí, no hay otro... No, no, no. No es importante porque la extensión es de fondo. Sí, no hay otro... Pero podemos llevar a una votación. A ver, hay que precisar. Los votos nulos son aquellos que tachan, enmiendan, insultan o se equivocan en el nombre o ponen a dos personas, dos candidatos, esos son los votos nulos. El abstencionismo es que la papeleta está en blanco y no manifestó nada. No, no la tachó. No, porque ese es un voto nulo. Si la tachamos... Se cancela la mamá. ¿Me permiten hablar? Es cuando alguien acudió, pero dejó en blanco su papeleta. Esa es una abstención. Esa es una abstención. Si la papeleta no está en blanco, entonces no fue abstención. Si se considerará voto nulo o voto emitido, se lo hizo de manera correcta. Entonces, son los tres casos. El gasto, los votos inutilizados, como comentaba el maestro, deben ser aquellos que no votaron. Si no lo tienen los alumnos, nos vamos a reemplazar mucho al conocer la información. Así es. Aquí lo que sí podemos hacer es que el total de los votos nulos, efectivos y abstenciones debe ser consistente con el número de boletas. Espero que las hayan foliado, que estén foliadas con el número de boletas que se utilizaron. A eso. A eso sería. Exactamente. Entonces, con que sean nulos, efectivos y abstenciones es suficiente. Claro. 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 Alejandro. Claro. Nosotros, como PAE, nunca foliamos cuando hay estas situaciones de votaciones. Nunca foliamos. ¿Por qué? Porque así no pueden detectar quién vota. El voto es libre y secreto. Y foliándolo, se puede... Se evidencia al compañero y ahí se realizarían situaciones. No, no. Como la que se dio ayer, que ustedes estuvieron de testigos, ¿no? Con parte de los trabajadores, por no haber publicado eso. Entonces, también es como medida de protección a los compañeros que participan, ¿no? Pero si vienen todas las papeletas, vienen en un listado con sus firmas de ellos y todo coincide, ¿no? Todo coincide. El folio no lo usamos precisamente para protección de los compañeros. Ellos votan por quien guste, por quien sea. El folio no implica que vamos a conocer o vamos a determinar a qué persona le vamos a dar el folio 1. El folio va del 1 al 100 y conforme vayan llegando las personas a votar, se les da el folio 1, se les da el folio 2. No quiere decir que a la primera persona de la lista le voy a dar el folio 1. Eso no es verdadero. O sea, no me malinterpreten, sí que quede claro. Bueno, pero entonces regresamos a la maestra Presa. Yo no tengo nulos, pero sí tengo abstenciones. Entonces, lo nombraría como nulo. Es que ya después de que nos dieron la explicación, yo tengo abstención y no tengo nulos. Entonces, tendría yo que tomar como nulos. Pero no todos la tendrían. Sí, no, no todos. Los alumnos no. Los alumnos no. 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 No, porque ya comentaron que... No. 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 No quiero hablar a el maestro Enrique, por favor. Yo creo que para efectos de analizar este dato, que se tiene que utilizar, se puede estar a conocer. Me parece a mí, a mi juicio, que el procedimiento en el cual estamos ahorita abocados, cumple con lo esencial. Cierto. Tenemos inquietud en cuanto a votos no se ejercieron, pero realmente no conocemos el padrón total. Efectivamente, no lo tenemos bien precisado. Hay, en cuanto al padrón, hay información falseada. no es información actualizada quiero decirlo, no es información actualizada creo que es falseada entonces tiene el total del universo bien, en cuanto al voto no ejercido es realmente un dato que no es determinante en el Consejo es determinante para cada uno de los candidatos será en consecuencia facultada de los candidatos que puedan solicitar el dato de voto no ejercido tendrá que compararse con solicitar el valor actualizado pero insisto, yo creo que ese es un dato que no es determinante en este momento, a efecto de poder agilizar este procedimiento que me parece ahorita el que estamos en más adecuado sin considerar, reitero el voto no ejercido esa sería nuestra propuesta Gabriel, continuamos por favor entonces, bueno me quedé en votos nulos ajá, pero estamos regresamos a la administrativa si o sea, estoy dando los gastos de la administrativa a ver, espérame ya vamos a continuar cuando uno va a hacer el proceso electoral tú tienes un padrón cuentan los votos que tienen que ser justo con esto, si no, eso fraude y tiene que coincidir automáticamente con los que ejercieron con los administrativos y con los alumnos si no, tienen problemas y eso todo tenemos que hacer ya metimos las columnas hemos avanzado pero lo que yo quiero quedar claro es que ese es el procedimiento que todos tenemos que hacer y seguir no sé por qué tenemos que estar discutiendo un punto ya está, Gabriel ya está discutiendo discutiendo Alfonso y propuestas que avancemos que se lee la lectura y que se registre lo que no está las actas de cada consejero son públicas que cada quien las dé con los que además ya tenemos mulo de abstención ya lo vi por el jurídico son los precios públicos y tienen que coincidir con lo que se va a registrar no veo el problema Efraín y después Daniel ya como una solución del compromiso que en abstención cuando esté la información disponible se ponga si no está disponible se ponga MD sí, quien lo tenga y quien no lo tenga pues porque si no efectivamente no vamos a avanzar y es el último por favor si no lo vamos a avanzar para el caso de los maestros es factible tener el dato porque ahí sí no hay escapatoria si no hay dónde escaparse por turno se sabe cuántos maestros son por lo tanto se sabe por lo menos el número cuántos se aturieron a votar y cuántos se metieron así debe coincidir al caso de alumnos es difícil literalmente imposible sí, sí pero es caso ya se dijo la solución pero en el caso de los departamentos yo pienso que sí se debe poner el dato debe coincidir si votaron 20 se votaron 3 10 lo que fueran no importa 30 30 Gabriel continuamos por favor sí estamos en la administrativa 3 7 Manuel 10 Roberto 0 nulo 3 ajá el dato que es lo que dice el maestro el padrón sí estamos de acuerdo 31 doy el total sí 51 total de qué profesorio el padrón el padrón pero creo que no se tiene que meter y meter y meter columnas su dirección de servicios por favor también bueno tengo entendido que las abstenciones no se emitieron 31 porque no se votó no se votó no quedaron en blanco las papeletas tienen que ser cero pero eso sería otra columna y ya es imposible es que en todos casos si sale mayor el número de abstenciones entonces todo el resto ya no vale yo opino que nada más los voces efectivos los buenos porque si no todo el consejo va a tener que dar este dato compañeros consejeros con todo respeto me parece que estamos abusando de nuestro tiempo de inteligencia esto no es un proceso electoral como lo organiza el INE aquí el criterio es una auspuntación yo creo que hay que ubicarnos perfectamente en tiempo y espacio es un órgano constructivo solamente hay que señalar cuál fue el resultado de la auspuntación no le damos más vueltas llevamos más de una hora discutiendo algo que es de procedimiento si se leen las actas están los resultados cada quien puede juzgar qué fue lo que pasó en cada área o eso es motivo de otra discusión de congreso decía el doctor entonces seamos operativos los resultados tendrán que darse a conocer las actas son públicas y el resultado de la auspuntación que tendrá que reflejar es una sugerencia para los que son estamos integrados en este órgano yo creo que avancemos ya hubiéramos terminado con la historia estoy de acuerdo con lo que planteamos pero no veíamos que estamos en una institución de educación superior deberíamos ser un ejemplo también lo dice la convocatoria cada quien va a hacer la votación como considero pertinente si en su momento nada más tenías las actas o las boletas de las personas que van a votar no necesitaba todo el paro no necesitaba hacer el informe de quienes no votaron con dirección de servicios educativos profesora Graciela Portillo cinco votos profesor Bernabé Guillermo cuatro votos profesor Paciano Roberto cinco votos el dato de nulos seis hasta IVA si quien sigue maestro maestro Antonio quien sigue si bien Bernabé Guillermo Daniel Bombero maestro por favor su dirección administrativa departamento de economía política si maestro eh profesor Roberto Abelardo Flores un voto profesor Godfrey Orozco Lida siete votos si profesor Manuel Francisco Ortega Hernández nueve votos si nulos uno si no usados treinta y uno ajá total de cuarenta y nueve su dirección de servicios profesora Graciela Portillo Padilla cuatro votos si profesor Bernabé Guillermo Pérez Sánchez tres votos si profesor Paciano Roberto Cancón diez votos si nulos uno no usados treinta y uno total de cuarenta y nueve votos quien sigue maestro gracias quien sigue maestro el vuelco flores gloria ajá lo tiene verdad maestro quien sigue la maestra María Guadalupe presa presa este Roberto Gloria dos Godfrey Llorosco dieciséis Manuel Ortega ocho abstenciones dos total veintiocho de la de servicios educativos Paciano Cancó once Graciela Portillo quince Bernabé Sánchez uno abstenciones uno total veintiocho gracias Paciano Roberto Cancó Roberto Gloria Flores tres Godfrey Orozco Liga tres Manuel F Ortega Hernández once servicios educativos Graciela Portillo Padilla dos Bernabé Sánchez Pérez cero Paciano Roberto Cancó quince gracias gracias Gabriel Vargas perdón faltó el total diecisiete en ambos casos gracias Gabriel Roberto Florian cero Gofre cero Manuel Ortega veintiuno votos nulos uno y abstenciones veintiuno servicios servicios Bernabé tres Graciela Portillo diez Paisano 8 votos nulos uno y abstenciones veintiuno gracias quien sigue maestro en el orden dirección administrativa tres para que para gloria gofre y ocho manuel ortega diez abstenciones cero bernardo sánchez dos graciela Portillo diez pasiano canco ocho inválidos uno veintidós abstenciones para la subdirección administrativa Roberto Gloria Flores tres Gofre Orozco Lira diez Manuel Francisco Hernández cinco y para la subdirección de servicios adjetivos e integración social Graciela Portillo Padilla quince Bernabella Guillermo Sánchez uno